Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que estén teniendo un feliz y bendecido miércoles, feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Mi chulas, el día de hoy traemos videíto de Abriendo Perfumes. Un perfume que llega a formar parte de la colección, que tenía muchas ganas de probar, que ya tiene bastante tiempo en el mercado. Y bueno, andaba en busca de una fragancia relajada para hacer deporte. Por ahí ya tengo varios de esta línea y me encantan. Y bueno, les hablo de este pequeñín, que no es tan pequeñín. Viene en 100 mililitros y es de la familia de Kelvin Klein. Por aquí les dejo el nombre de este perfume que está un poco difícil de pronunciar. Y bueno, es un perfume que viene así. El empaque, chicas, no está tan lindo como yo pensaba. Es un empaque que viene con una tapa plástica completamente. Dice CQ1, IN2. Es la versión de mujer. Hay versión de caballero y de dama. Y viene así la presentación. Es bastante, bastante sencillita. Y bueno, pues trae su tapadera de plástico y su atomizador en color dorado. Es un perfume que pertenece a la familia Ámbar Floral. Se lanzó en el año 2007. Ya tiene alrededor de 14 años en el mercado. Y bueno, pues yo adoro CQ1 y CQB. De hecho, tenemos los dos y los compartimos de vez en cuando. Y son perfumes que nos parecen muy ricos para hacer deporte. Son muy ricos para la temperatura bastante alta cuando sales a caminar, cuando sales a correr. Bueno, nos encanta utilizar ese tipo de perfumes porque al menos yo no sé salir sin fragancias, chicas. Me encanta perfumarme. Y este es un perfume que dentro de sus notas tiene toronja rosada, bergamota, que es un tipo de limón, bergamota siciliana, hojas de grosella roja, tiene cactus y nota de orquídea. Y también tiene vainilla, cedro rojo y ámbar. Y bueno, mis hermosos, pues vamos a aplicarnos un poquito. Vamos a probarlo. Me encanta el atomizador de estos perfumes. Se spraya bastante bien. Es una fragancia que viene descrita como floral fresco con una base oriental amaderada. Una composición que abre con grain fruit. Así es la nota. Una nota que parece jugo de toronja con limón, chicas. Se siente muy, muy delicioso. La composición poco a poco se va volviendo amaderada, un poco rosada, muchos cítricos, madera, cedro rojo, vainilla. La salida me recuerda muchísimo a Siki One tradicional. Pero pronto tomo otros rumbos. Siki One con más limón, con más toronja. Porque es muy, muy toronjoso. Es sentir la toronja en tu piel con este perfume. Es muy fresco. Básicamente huele a un juguito de toronja con limón, con bergamota. Mezclado con un poquito de vainilla cremosa y madera. Se comienza a sentir conforme evoluciona un perfume dulzón amaderado. Tiene una vibra bastante unisex. A pesar de que es el perfume de ella. O sea, el perfume que va lanzado hacia el público femenino. Es una fragancia que siento súper, súper unisex. Es limpio. Me parece óptimo para hacer deporte. Este perfume grita, vámonos a caminar. Cámbiate rápido. Vamos a ejercitarnos. Es lo que siento en esta fragancia. Una fragancia muy relajante, muy suave y súper económica. Una fragancia que no pasa de los 20 dólares. Aquí en México ronda alrededor los 500 pesos. Son 100 mililitros. Es un agua de toalette que dura alrededor de las 6 horitas. Pero ¿qué pasa con estos perfumitos, chicas? Que cuando vamos a hacer ejercicio, ejercitarnos. Si te pones algún perfume, cualquier perfume, huele demasiado. Entonces, estos cítricos limpios son bastante recomendados. A mí me relaja. El olor a limón, el olor a bergamota es súper, súper relajante. Te sientes limpia. Transpiras y te sientes limpia. Y bueno, pues la voy a estar probando y les voy a platicar. Y bueno, como ya andamos en eso de las cosas que utilizamos para hacer ejercicio. Que no era el punto, chicas. Pero les voy a recomendar algo que me acabo de comprar. Y que me mató. Yo soy fan de los aceites. Me gusta muchísimo. Y estoy utilizando este de Natura que se llama Una Art. Es el aceite del perfume Una. Que ustedes ya han visto varias reseñas mías del Una Art. Viene así. En 150 mililitros. Bueno, chicas, esto es. Dios mío santo. ¿Me lo recomendaron? Me lo recomendó por ahí mi consultora. Me dijo, pruébalo, Mel. Te va a encantar. Así fue. Me encantó. Bien indicado para utilizarlo en la ducha. O sea, te bañas. Te pones tu jaboncito. Ya que quedas completamente limpia. Te cierras la ducha. Te pones tu aceite. Y después abres la ducha. Y te enjuagas el aceite. Yo lo he estado utilizando fuera de la ducha. Y me encanta. Me deja la piel suavecita. El olor es tan delicioso. Tal cual como si te estuvieras poniendo el perfume. Miren, el concentrado viene en aceite completamente. Y es riquísimo. Me encanta humectar. Y que mi piel quede con olor a perfume. Y si lo haces en compañía de la fragancia. Te dura por horas. Y horas es riquísimo. Por favor, busquen su consultora Natura. Viene de precio de promoción. Viene bastante económico. Y lo van a amar. Siempre utilicen los aceites para humectar su piel. Ya que con eso suelen durar mucho, mucho más los perfumes. Nada más. Lo malo es que encuentras muy pocos aceites. Casi sin aroma. Todos vienen con aroma a limón, aroma a lavanda. Y al combinarlo con los perfumes no me suele gustar mucho. Por eso cuando vienen ediciones de algún perfume que me encanta. Trato de adquirirlo. Venía el año pasado Flor del Lugar. Y me pedí dos botellitas. Y me gustó mucho. Pero el aceite venía un poquito más seco. Y este siento que viene muy humectante. Ay, me encanta. Dios mío. Riquísimo, riquísimo. Tal cual. Cítrico, frutal, delicioso, diurno. Solo un poquito para irte a la cama a oler. Completamente delicioso. Riquísimo, divino, femenino. Y bueno mis hermosos. Pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Y yo feliz por una nueva adquisición más. Que la compré en sí chicas para mi hijo. Porque quería un perfume para hacer deporte. Y le gustaba el Siki One. Pero dije bueno vamos a probar también con otro. Para tener varios y ahí combinarlos. Todos salimos por las tardes a caminar. Así es que nos va a funcionar bastante bien. Y bueno mis hermosos. Besitos. Y bueno mis hermosos. Y bueno mis hermosos.